¿Cómo subo un medio más cuatro centavos? José, ¿dónde vas? Te lo estoy explicando. No, a la puerta no. No me gusta tu actitud, ¿vale? Nada. ¿Vale? Ponte a copiar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Lo que has hecho de reducir a común denominador te sirve para sumar dos fracciones que tienen distinto denominador. Lo primero que tienes que hacer es reducirlas a común denominador, que es lo que tú has aprendido. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de dos y tres? Seis. Seis. Pues tienes que convertir estas fracciones en dos fracciones equivalentes que tengan seis en el denominador. Si aquí hay un dos y aquí un seis, ¿qué he hecho? Pues aquí multiplico por tres. Si me queda tres sextos, que es una fracción equivalente a un medio. Y si aquí he pasado de tres a seis, ¿qué he hecho? Por dos. Pues el cuatro lo multiplico por dos y me da ocho. Y ahora que tienen el mismo denominador, puedo sumar las fracciones. Dejo el mismo denominador y sumo los numeradores. Tres más ocho, uno. ¿A qué fase? Restar. ¿Cómo resto? Pero yo esto no lo he dado. Tres cuartos menos un medio. Por eso te lo estoy explicando. Y ya lo has dado. Juan José, estoy explicándote a ti. Mira, por favor. ¿Cuánto es? Tres cuartos menos un medio. Mínimo con un múltiplo de cuatro y dos, ¿cuál es? Ocho. No, cuatro. Cuatro. Tres. ¿Quién ha dicho ocho? Tres. No se multiplica. No se multiplica, ¿no? No. Fracción equivalente a tres cuartos que tenga como denominador cuatro. Oh my God. Tres cuartos. Ahora, ¿aquí qué he hecho? Para pasar de dos a cuatro. Multiplica. ¿Por cuánto? Dos. Entonces el uno lo multiplico por? Dos. Tres cuartos menos dos cuartos, ¿cuánto es? Un cuarto. Multiplicar fracciones. Si quiero multiplicar un medio por cuatro tercios para multiplicar dos fracciones, se multiplica numerador por numerador. Uno por cuatro, cuatro. Y denominador por denominador. Dos por tres. Y se simplifica si es posible. ¿Se puede simplificar cuatro sextos? Sí, sí. ¿Y cuánto queda? Dos tercios. Muy bien. ¿Y si quiero dividir? Se multiplica en cruz. ¡Juan José! Uno por tres. Y se pone arriba. Dos por cuatro. Y se pone abajo. ¿Ya está? ¿Ya está?